¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Les cuento que mi estado no es el mejor, estoy un poco afónico pero estamos desde acá y en caso de que este audio salga super mal vamos a estar narrando todo por medio del audio Es importante que ustedes siempre se acostumbren a que así va a estar en la Plaza de Bolívar no hay nada que hace, a veces está lloviendo pero en otros días está más precioso Así que bueno, lo más importante es que ustedes al momento de llegar al aeropuerto van a pedirle que por favor los traigan hasta la Plaza de Bolívar y una vez estén en este punto ya les muestro hacia dónde inicia su travesía Pero para que vean que tiene siempre mucha variedad así que van a encontrar ahí con una llama, ¿ok? Así que se la pueden encontrar el día que vengan, están bienvenidos Así que bueno, una vez ustedes ya estén ubicados aquí en la Plaza de Bolívar lo que van a hacer es lo siguiente, la dirigirse por allá Derecho, es donde vamos a dirigirnos a nuestro destino del chorro de que venga No vayan a pensar que esté difícil de faltar remodelación o algo así se darán cuenta que es patrimonio nacional Después de llegar a la primera cuadra que hemos pasado se van a topar más o menos con este panorama Para que se les haga un poco familiar estamos a solo una cuadra de la Plaza de Bolívar y continuamos hacia nuestro destino Algo que les va a encantar bastante es las instalaciones y la calidad humana que tienen todas las personas así que están bienvenidos Algo muy común que tiene Bogotá y Colombia generalmente es los vendedores que pueden encontrar de todo tipo sigan el camino que se vayan transcurriendo hacia el chorrejeo encontrarán bastantes vendedores y estarán en su opción es saber si van a adquirir algo de sus productos Colombia se definió por su forma en el flora pero que me pueden decir ustedes sobre esta arte es que para mí está supremamente increíble Algo reciente que se implementó acá en Bogotá es estas bicicletas Ustedes las pueden alquilar por un precio súper asequible es para todo tipo de personas Cuando vayan llegando hacia su travesía van a toparse con esta frase que dice Detuvieron los corceles bajaron de los carros y dejaron las armaduras en el fértil suelo separaron muy cerca los unos de los otros la aliada en el canto 3 Ok damas y caballeros van a ubicarse aquí en la calle 4ta número 14 más específicamente en la calle de Quisada y ahora lo que vamos a hacer es subirnos por allá hasta llegar a nuestro destino y es que para la persona que se atreva a decir que en Colombia el arte no existe yo le voy a mostrar este vídeo para demostrarle que está equivocado es importante que vayan viendo en qué momento se están ubicando recuerden pedirle a la gente que también los puede orientar pero de momento hemos llegado a miren acá arribita eso a la calle del sol ahí hasta el momento estamos ubicados no estamos para nada lejos de la plaza de Bolívar sigan conmigo recuerden que este panorama es completamente normal si se los llegan a topar acá en Colombia bastantes arquitecturas pueden encontrar desde allá hacia allá casi siempre hacen muchas remodelaciones acá en Bogotá bueno recuerden que nos estamos ubicando por medio de calles y ya estamos aquí en la calle 12 con nada y nos acabamos de ubicar por acá por acá, por acá, epa si se dan cuenta dice la calle sola y ya estamos súper súper cerca de llegar a nuestro destino así que llegando acá al chorro de Quedero vemos estos dos laterales que es por donde podemos ingresar este es uno de ellos y este sería otro costado por el cual ustedes podrían acercarse para dar con la calle 15 carrera 2 bueno acá también hay una parte que me genera mucha curiosidad y es lo siguiente, hay una fuente pero esta fuente no tiene agua está vacía entonces no sé si le han tirado monedas no, monedas no tiene tampoco pero ya tienen esa primera curiosidad sobre el chorro de Quedero acá no hay nada de agua ok así que bueno esta parte es súper icónica para los que vayan a venir por acá se van a dar cuenta de los pasillos los pasillos son súper curiosos y quedan un poco estrechos para la gente nueva ok, por acá se van a dar cuenta que hay otra avenida y acá llegamos hacia otro colegio este es un recorrido para el primer pasillo que tenemos acá del chorro de Quedero acá en el segundo pasillo se pueden encontrar cosas súper curiosas veo que hay bastantes banderas por ejemplo una del norte de África y se pueden encontrar así diversas que ustedes pueden ir viendo por acá acá en el chorro de Quedero bueno vamos a escuchar unas palabritas sobre la chicha chicha es una bebida tradicional de acá de la candelaria es una bebida que tomaron nuestros ancestros y pues hoy en día los jóvenes la están tomando también bastante y hay de varios sabores como de mango, mora, maracuyá hay gente que dice que solo sabe a trago que le dice su merced claro lo esencial es que ella sepa trago porque por eso es una bebida fermentada ok si no supiera trago no sería chicha ok si no es fermentada lo que pasa es que hoy en día llegan a los venezolanos y están vendiendo una que es como con chicha ya es concha sabe muy rico pero no es chicha ok y cuando vengan acá por quien tienen que preguntar para la chicha chicha colombiana chicha colombiana ok y todos los colombianos que nos apoyan a los colombianos que son los que los que la saben bien los que saben hacer chicha listo bacán muchas gracias lo más curioso de acá de estos pasillos es que son súper pequeños de verdad uno siente que está como estrechito pero eso sí se lo recomiendo porque tienden a ser bastantes acogedores ya hemos encontrado uno de los tantos pasillos que hay y vamos a ir por el otro hay otras partes que tenemos bastante observación que es por ejemplo donde acá tenemos tierra pero no necesariamente hay fauna y nos quita un poco el panorama de belleza que van a dar de las plantas importantísimo si ustedes se dan cuenta los pasillos son súper estrechos como les digo es como practican de verdad que pase una persona únicamente o vayan las parejas pero con las otras pasillos pero vean las escaleras tienen un gran pero gran diseño me gusta uno, dos y tres escalones la parte buena de estos pasillos es que realmente son bastantes grafitis y acá la gente puede ir a tomarse fotos si lo graba sin pena y veo también que hay como demandas acá dice buscado segundo civil del circuito Bogotá o sea también hay demandas no sé por qué honestamente tal vez porque los pasillos son muy pequeños me siento que por ahí es la situación acá se ve mucho el licor veo que hay Heineken lo que toma mucho, eso tiene un nombre que ahorita no lo recuerdo pero si lo recuerdo se los dejaré en la caja de los comentarios bueno se puede encontrar de todo acá realmente en el chorro de que veo vemos también que inclusive hay gente tomándose fotos escuchen un poco hay gente que habla otro idioma así que todo esto es muy curioso para que ustedes vengan que van a caminar hacia atrás tengan mucho cuidado de resbalarse a esto es lo que me refiero cuando les digo que tienen muchísimos hongos y esto es lo que se van a encontrar a momento de ir al chorro de que veo entre otras bellezas amando vemos también que tenemos bastante estructura super buena pero hay unas que tienen inclusive un poco de tachones y eso que en el respaldo hay más solo que es el punto donde mejor tiene luz pero hay bastantes tachones por ahí algo que encuentro bastante curioso en los pasillos que encuentran acá del chorro de que veo es que no sé si hay personas que puedan estar habitando este lugar la verdad no tengo interés en quedarme con la duda es posible que si la gente lo esté habitando acá también para las personas que vengan que tengan puntos de información esto es importantísimo porque a pesar de que hay gente que les pueden explicar a ustedes acá tienen también la información y está en amarillo para que mejor lo puedan ver ok vean también que ustedes tienen mucho con que entretenerse para acá luego acá que dice eres capaz de resolver esto tengo una pista wow eso es como un misterio para la gente que venga y quiera investigar sobre cosas del chorro de que veo bueno nos permitieron por acá hacer una toma y les quiero mostrar las chichas que hay por acá si se dan cuenta tiene como varios sabores como nos comentaba nuestro compañero por allá esto está increíble veo que son varios sabores ustedes ya saben donde las pueden disfrutar por acá en el chorro de que veo bueno damas y caballeros nos despedimos acá del chorro de que veo primera vez viniendo por acá ya saben es el plan más fácil para hacer acá en Bogotá así que por allá atrás les dejo el panorama para que ustedes lo disfruten y se motiven a venir es el plan más fácil para hacer cualquier turista acá en Bogotá veo que realmente hay bastantes vendedores entonces vamos a preguntarles si hay algún requisito para vender cerca del chorro de que veo bueno como ustedes ya escucharon generalmente acá hay vendedores gracias a que hay un pacto junto a la alcaldía pero no puedes venir a despedir a vender nada de eso si no tienes la autorización así que importante ese es un punto para que no se arriesguen a venir acá a vender tienen que estar autorizados ya lo saben bueno queridos seguidores voy a enseñarles a cómo volverse hacia la plaza de olivar para que vean que no los dejamos en cualquier sitio vamos a tomar este pasillo por acá derecho ok se van a encontrar cosas como estas que es el vino más popular que tiene acá el chorro de que veo así que veanlo Moscato Pachito oye realmente se me hace un nombre muy curioso es como si fueran mascando Pachito ustedes saben que los nombres todos tienen sus cualidades y particularidades así que seguimos ya saben que se van a encontrar cuando tengan el chorro de que vean bueno aunque esta calle suele ser transcurrida tienen que seguir todo derecho para llegar hasta la plaza de olivar ya les muestro cómo es el recorrido bueno como se pudieron dar cuenta todos ustedes este recorrido es bastante sencillo no hay plan más fácil en Bogotá que este pero vamos a ver que otra ruta podemos encontrar para volvernos hacia la plaza de olivar mejor dicho si yo los saqué a la plaza de olivar vamos a regresarlos ustedes para que estén completamente tranquilos y su viaje lo disfruten si ustedes se dan cuenta estos paseos son supremamente larguísimos vean pero estos paseos son super largos entonces por allá derecho son paseos completamente largos ustedes pueden encontrarse vienen y vienen y no se cansan de venir carros porque son paseos supremamente largos solamente para el desplazamiento bueno si ustedes son super atentos verán que estamos ahora mismo en la calle 11 y atrás de nosotros pueden encontrar la universidad de la salle esto para retornar hacia la plaza de olivar tienen que estar super atentos al recorrido estamos super cerca del chorro de quevedo y de la plaza de olivar continuamos por allá artesanías pueden encontrar por acá para que se den cuenta están super bonitas super chéveres y miren los peces por acá o sea mejor dicho se le tiene de todo así que ya saben donde pueden venir ok para que nadie de ustedes se vaya a perder recuerden esto llegamos a la calle 11 número 3 después de bajar en el pasillo no hemos bajado absolutamente nada si se dan cuenta acá arribita miren allá arribita nomas están todas las personas que van bajando y nosotros hemos bajado de por allá para que ustedes no se vayan a perder vamos una vez más hacia adelante otra carrera más vean esto tan curioso literalmente hay una liana que llega hasta allá está super colgada y van a este panorama tan bonito esto es algo que ustedes generalmente van a encontrar aquí en las calles de Bogotá si se acuerdan ahorita hemos visto las ciclas por acá pero algo que no les mostré fue lo siguiente el museo de la casa de la moneda esto es super reconocido cuando se está hablando de museos y al frente de nosotros tenemos una biblioteca así que que mejores planes tienen ustedes para venir acá a Bogotá bueno acá tenemos un dato muy curioso y es que si se dan cuenta estos son árboles artificiales pero que están un poco oxidados a pesar de que preguntamos no sabemos alguien que nos pueda decir sobre estos árboles si se dan cuenta por acá nosotros estábamos viniendo estábamos yendo perdón hacia el chorro de quevedo se pueden ubicar más o menos por acá en el will colombia y vamos llegando hacia acá estamos prácticamente a una cuadra de la plaza de olivar entonces aquí no hay pierde pueden estar tranquilos bueno después de bajar esa cuadra que es por donde venimos nosotros van a encontrarse con la calle 11 Carreras Quinta y aquí ya vamos a estar prácticamente a dos cuadras de la plaza de olivar para que vean que es el plan más fácil para hacer en Bogotá así que bueno querida gente de Bogotá se acaban de dar de cuenta cuál es el plan más sencillo para hacer acá en Bogotá nos topamos con muchas cosas acá en la capital vimos que hay un concurso de bifinza de toda la gente por allá así que si vienen a visitarlo es el plan más fácil para hacer en Bogotá de verdad y estamos a una sola cuadra de la plaza de Bolívar ya les muestro cómo nos vemos por allá bueno si ustedes se dan cuenta eso fue lo que nos topamos el día de hoy y ya estamos acá nuevamente en la plaza de Bolívar es así de sencillo vean no estamos en ningún otro lado esta es la plaza de Bolívar fue así de sencillo nos demoramos aproximadamente entre una más o menos una hora o una hora y media así que señores no siendo más cuídense pásenla bien y esto fue la plaza de Bolívar hacia el chorro de Quevedo muchas gracias y así de sencillo es el plan del chorro de Quevedo si se dan cuenta hemos llegado por acá hasta este lugar y pues nada espero que lo disfruten bastante llegándose a la calle de la Concordia es muy cruz para descentralizarlo hacerlo y ya saben chicos es el plan más sencillo para hacer acá en Bogotá recuerdenlo no se lo pueden perder así que chicos espero les haya encantado nos vemos en otro video así que señoras y señores si ustedes ya iniciaron por este viaje y así retornamos nuevamente a la noche